La máquina cementera, señores y señores, primer jugador que pudiera llegar a la institución del conjunto de la máquina cementera Ian Glavinovich, jugador y refuerzo que podría llegar a la institución del conjunto cementero para la siguiente campaña El futbolista sería una de las prioridades para el conjunto del Cruz Azul rumbo al clausura 2024 Y es que han mencionado que el jugador está listo, brothers, está listo para buscar un nuevo proyecto Y aseguran que el conjunto del Cruz Azul está más que listo también para abrirle las puertas Ahora, vamos a ver qué números tiene, qué estadísticas tiene, qué, si es bueno, si no es bueno, cómo lo ven ustedes Hoy, desde el punto de vista de la directiva y de algunos otros medios y desde los videos y de todo El jugador, brothers, solamente ha jugado un solo partido en primera división de este año En primera división de este año solamente ha jugado un partido El último, que fue ante talleres Ante talleres Jugó como titular indiscutible, es un defensa central Sus números ¿Qué les puedo decir? Hasta me da risa Hasta me dan risa, brothers Pueden salir con cualquier tontería Ahorita me pueden decir No, es que tú no lo conoces, qué vas a decir, qué vas a decir Brothers, busquen Googleenlo para que vean Para que se den cuenta Pregunten Y se van a dar cuenta que el jugador argentino, brothers No es la solución del equipo de el Cruz Azul No es No es la solución de la máquina cementera Entonces ¿Para qué vas a traer a un futbolista como tal? Esa es una de las primeras cuestiones Que uno, que bueno, primero que Te tienes que hacer, ¿no? O sea Tienes que cuestionar eso O sea Está bien Qué bueno que estás pensando en un muchacho Tiene 22 años de edad Pero, brother El conjunto del Cruz Azul Óigalo bien El conjunto de la máquina cementera El conjunto celeste, brothers Necesita jugadores Ya aprobados Ya hechos El Cruz Azul O la crisis que está pasando No necesita experimentar con futbolistas No necesita experimentar con este tipo de jugadores Necesita jugadores ya aprobados Ya hechos No que vengan a tratar de crecer Porque no se trata de eso En la máquina no están para eso La máquina tiene muchos problemas Y necesita resolverlos Y sí Yo no puedo negar Y no puedo decir que este jugador Es la perdición Y que no va a tener Este Que no va a lograr absolutamente nada No Yo no puedo decir eso Pero sí puedo decir, brothers Sí puedo decir Que el Cruz Azul Sí El Cruz Azul Necesita Jalar Gente Que Logre cosas Importantes Que pueda lograr cosas De importancia Que la máquina cementera Logre Cosas importantes Eso es lo que venimos mencionando Desde hace mucho tiempo Y siguen con lo mismo Y otra vez con lo mismo Y otra vez con lo mismo Entonces Llega un momento En como que Oye Pues que onda Que tiene la máquina Pero bueno Que podemos decir al respecto Que es más pan con lo mismo Que se veía venir Que el equipo del Cruz Azul Traía precisamente estas situaciones No es novedad Pensar en este tipo de jugadores No es novedad Creer que pueden llegar Tampoco es novedad En primer lugar Porque Ya se ha visto En algunas otras ocasiones Que Que esto sucede Si me explico O sea Esto ha sucedido En algunas otras ocasiones Ha sucedido En algunos otros Este Mercados Que traen futbolistas Que no los conoce nadie Y llegan como Si fueran Pues ahora sí Potencias Como si fueran Extraordinarios Como si fueran Las últimas figuras del mundo Y al final No son redituables En el equipo Entonces En vez de ayudar Perjudican En vez de sostener Al equipo Lo avasallan Y no No se consigue Mucho En relación A lo que Están buscando En el Cruz Azul Entonces Hoy no me salgan Con esta tontería Ah no Es que es argentino Que trae sangre De Argentina Que puede ser Un nuevo Santiago Jiménez No En primer lugar Es defensa Brothers Si me explico En primer lugar Es defensa Nada más Segundo lugar Así como Así como está Toda la situación Eh Un defensor Joven Si es cierto Con proyección Si tal vez Podríamos decir Que si tiene proyección Solución No Con solución No El equipo de la máquina Necesita solucionar Los problemas Y esta no es la solución Este jugador No es la solución Del conjunto Del Cruz Azul Y Si Obviamente Que necesita Un nuevo defensa central La máquina cementera Necesita Nuevos defensas Necesita jugadores Eh Que puedan estar listos Que puedan estar probados Eh Que puedan resolver Inmediatamente En la zona defensiva Eso es lo que necesita El Cruz Azul Eh Pero este chamaco Ian Glavinovich Pues no lo es Se encuentra en el Newell's De Superliga Argentina Eh No hay mucho que decir Al respecto de él Sus números O sea Dentro de lo que cabe Bueno Lo que ha podido jugar Lo que ha podido hacer Bueno Este Dentro de lo que cabe Es bueno Digámoslo así Ha jugado Sí La copa Ha jugado más partidos Ahí en la copa Ha jugado más partidos Ha jugado Bueno La sudamericana También la Ha jugado Eh Ha dado un salto de calidad Eso sí Tengo que decirlo Porque anteriormente Pues ni se Ni se sabía mucho De él Ni nada Eh Pero hoy Ha venido Mejorando Considerablemente Su nivel Y Eso hace A que el futbolista Pueda seguir creciendo Considerablemente Entonces Sí Ven algunos Que es una gran oportunidad Ven algunos Que es una Eh Oportunidad Muy admirable Que sin lugar a dudas Puede Eh Pensar Precisamente En algo Totalmente nuevo Con una nueva proyección Para cumplir Precisamente Con Un este Pues con una idea Futbolística ¿No? Entonces Creo que esa es una gran oportunidad Para el equipo del conjunto De la máquina Eh El analizar muy bien Todos los prospectos Que han de venir No convence El tema de De Ian Glavinovich No convence Porque Habiendo Y otra vez volvemos Les digo Normalmente El Cruz Azul Vuelve a Sudamérica El jugador El equipo Vuelve para allá No quiere hacer el negocio Aquí Lo hace para allá Y ya le encontraron El modo ¿Sí me explico? Ya le encontraron El modo Ya precisamente Encontraron Precisamente El modo Para Poder Este Vender Para poder acomodar Ese es Ese es el modo Que ya encontraron Entonces Sí es Algo Eh Complicado Complicado Para el conjunto De la máquina Pero bueno Eh Ya Hoy no No queda otra Más que Esperar ¿Sí? Lo que Se resta Hoy en día Es esperar Eh Para ver si El conjunto Del Cruz Azul Logra Hacer algunos Movimientos Por ahí Si logra Hacer unas Contrataciones Que en realidad Puedan venir Y resolver Inmediatamente Los problemas Y si no Eh Si no Se logra Absolutamente Nada Bueno pues Otra vez Se van a quedar Este Pues prácticamente Con las ganas De algo ¿No? Es que así es El Cruz Azul No queda de otra Con la máquina Cementera No hay de otra Con el equipo De la máquina No hay de otra No hay de otra No hay de otra